Bueno, ya estoy lista para ir a esperar el bus que me va a llevar hasta la terminal. Amigos, ya llegué a la terminal de San Miguel y todo este espacio hay buses que van recién llegando, están esperando en cada uno de los parqueos, es la ruta asignada, entonces ustedes solo se van, pueden preguntar a los señores controladores, no sé cómo les llamarán, ellos son muy amables, le van a decir el lugar de destino al que ustedes se dirigen, luego ellos le van a dar la información de cuál es la ruta que tienen que tomar. ¿Qué buses son los que hay aquí? Son los que van desde San Miguel hasta algunos lugares de Morazán, hasta Insulután, La Unión, también para San Salvador. Así es de que aquí ustedes pueden encontrar un montón de rutas. Les voy a dar unos consejitos para que sea más fácil la experiencia de utilizar el transporte público. Como por ejemplo, si ustedes visitan por primera vez esta terminal, pueden preguntarle, ya sea a los motoristas, dónde están más o menos parqueados la ruta de bus que ustedes necesitan. Dos, en el precio, pueda que el bus que ustedes van a agarrar para su viaje, sea para el mismo destino, pueda que tenga un costo adicional, el bus que lleva aire acondicionado, a el otro bus que es normal. Solo le abran las ventanas y ya le entra aire natural. Este es más económico, pero lo lleva al mismo destino. Bueno, si ustedes quieren hacer un ahorro, ahí sí que les recomiendo que lleven varios minutos de anticipación, porque el bus que cobra más barato es más lento, va haciendo más paradas. Entonces, eso es, se puede decir que es lo negativo de ese tipo de transporte, pero es más económico, eso sí. Ah, se me estaba olvidando que de esos buses que son más caros el pasaje, he notado que las unidades de transporte de esos buses son más nuevos. Fíjense que si, por ejemplo, ustedes han madrugado, se les hizo difícil poder hacer su desayuno, aquí hay lugares de comida donde pueden comprar desayuno. Siento que los precios en el desayuno son más económicos que los precios a la hora del almuerzo. No es que sean así caros, caros, pero comparados a otras cadenas que están en la zona aquí de San Miguel, vienen siendo un poquitito más caros, siento yo, los que venden aquí en la terminal, que los de esas otras cadenas de cafetería. Yo sé que quizás hay unas personas que van a decir, ¡ay, no, qué tacaña! No, amigos, ¿saben por qué les doy esos datos? Porque hay gente que quiere saber muchos detalles, entonces, para que no lo vayan a agarrar de sorpresa, y más si van a viajar varios, pues quieren comparar los precios. Bueno, la ventaja es de que, por ejemplo, si su bus se va a tardar, porque hay unos que se tardan como media hora, en el transcurso de lo que usted está esperando, puede venir a la segunda planta de aquí de la terminal, ahí están los lugares donde venden la comida, entonces aprovecha ese tiempo mientras espera, no sé si de fondo escuchan que ahí están llamando a los que van para Usulután. Un dato que no lo pueden olvidar por nada del mundo es hidratarse bien, porque aquí en esta terminal de San Miguel no hay aire acondicionado, tal vez no pueden ver, pero estoy sudando, y aquí estoy en el área de la comida, de donde están los comedores, no hay aire acondicionado, así que vénganse preparados, amigos, con ropa, que no se vayan a sentir muy sopocados, que digamos, así como con tela de algodón. Yo sé que ustedes saben qué es lo que tienen que hacer en este caso, se suda bastante. Nos vamos a ir rapidito para la parte de abajo de la terminal y les cuento que en esta área lo que venden es los clientes, ya sea para los que son amantes del pan dulce, aquí encuentran en estas vitrinas o cajas de vidrio, no sé cómo le llaman en sus países, también café. Es un poco económico porque es como café de sobre, no sé si tienen de esas cafeteras, pero la última vez que compré en un de sobrecito y solo le echaron agua caliente. Quieren algo así bien rapidito, tienen como hamburguesas, hot dogs, bebidas que solamente la sacan así del refrigerador y artículos como ropa, zapatos, mochilas, también cosas para ponerle así como saldo a los teléfonos, eso lo pueden encontrar. Y eso es bueno que exista este tipo de comercio porque a veces uno cuando se va de viaje, no sé si a ustedes les pasa, porque a mí si me paso seguido, es que olvido algunos objetos, como por ejemplo en cierta ocasión se me olvidó un cargador, había viajado para San Salvador y en esa terminal de San Salvador compré el cargador que yo necesitaba. Aquí también en San Miguel tienen esas ventas así de cargadores y cosas electrónicos que uno necesita como audífonos, también protectores para teléfonos, es que es cosa que uno pregunte y yo sé que van a encontrar lo que andan buscando. Cuando vean este túnel es para entrar o salir de la terminal, incluso a la parte de este túnel se parquearon los buses que les comentaba, lo súper especial, que van para San Salvador, ahí es donde están parqueados. Después, si usted está un poquito aburrido aquí en la terminal y tiene todavía unos minutos ahí por esperar el bus, puede ir a caminar, qué es lo que hay afuera, una gasolinera, otros comercios, ya sea como los que estamos viendo aquí, vendedores ambulantes, frutas, si quiere llevarle algo a sus seres queridos, algún recuerdito, dulces, cosas así. También hay servicio de taxi. por si necesitan movilizarse. Otro dato interesante es el siguiente, que al salir de ese túnel es parada de bus. Ahí pueden preguntar las diferentes rutas si se dirigen a colonias aquí cerca de San Miguel o si van para, como por ejemplo, los que se dirigen para el Hospital Nacional San Juan de Dios. Pueden preguntarle. Aquí la gente muy amablemente les va a decir. en qué lugares donde está la parada de buses para que lleguen con bien hacia su destino. Fíjense que si ustedes quieren conocer parte de nuestros lugares así muy emblemáticos de la ciudad de San Miguel, desde esa terminal lo que van a caminar es como unos 10 minutos. Está muy cerca la Catedral de San Miguel. También hay un parque. Luego donde sigue el mercado. Entonces pueden hacer ese recorrido. Si se van en vehículo unos 2 o 3 minutos está de aquí la Catedral. Espero que les haya gustado el video. si es así me lo dejan saber en los comentarios. Gracias a todos los que me están ahí dejando sus opiniones. Se los agradezco muchísimo. No se les olvide. Suscríbanse a mi canal y también dejen su like. Los espero. Hasta un próximo video.